Estuvo el mago Valdivia también ahí acompañando a su mujer. Llegaron a la gala juntos. ¿Sabes lo que reparé yo? Que ha bajado de peso, por lo tanto dejó de chupar. Está en relación. Ya no tiene ponchera. Está bien, flaco. Claro, pues parece que ha estado dejando de tomar, entonces cuando tú dejas de beber, el hígado empieza a funcionar muy bien y se dan todas las grasas. ¿Podrá? Ahí, mira, ahí justamente lo que estamos viendo. Él ha dicho que... Él se parece a Anthony Hopkins en lo que resta del día, del garzón. ¿Podrá él efectivamente cumplir su palabra y decir, ¿sabes qué? Bueno, ahora sí me voy a dedicar al fútbol, voy a dejar la noche porque me dio vergoña todo lo que pasó ahí. No, no creo. El que nace es chicharra... Genio y figura hasta la sepultura. El endonde de ese tipo, la estructura interna es de un psicopatón gozador y promiscuo. ¿El endonde? El don, el endógeno, la esencia. Mira esa foto, haciendo con una agüita mineral. ¿Será para la foto o será para el...? Yo creo, claro que sí. ¿Sabía que él estaba tomando las fotos? Claro. Para el marino. Ok.